¿En qué va la relación de Maluma con Susana Gómez? Estas son las más recientes fotos que salieron de la pareja. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo están? Es muy cierto que Maluma desde siempre ha sido muy conservado con la relación que mantiene con Susana Gómez, pues desde hace ya varios meses supimos que el cantante parecía tener un amor escondido, pero nunca supimos quién era, pues él nunca la presentó en sus redes sociales. Para la época que el cantante estaba promocionando su disco Papi Juancho, salieron dos rumores. El primero es que su canción Hawái estaba dedicada a su ex Natalia Barulich, sin embargo, él aclaró que ni siquiera escribió la canción y segundo, que tenía nueva novia, pues se le había visto abrazado de una mujer rubia y usando el mismo saco. Ante esto, el cantante negó que tenía nueva novia diciendo no tengo nueva novia, Papi Juancho no se enamora ni avala. Es más, la que se enamora de mí, yo le diría bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor a mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío, estamos puestos en la carrera, afirmó el cantante. Sin embargo, era cada vez más seguido donde se veía a Maluma con esta mujer y, por supuesto, los rumores empezaron a crecer y crecer. Sin embargo, y a pesar del tiempo, el cantante decidió no confirmarlo todavía. Los rumores dicen que Maluma conoce a Susana desde hace ya un tiempo atrás, pues no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento, sino que en vez de eso es una arquitecta también paisa, que de hecho ya conocía a la familia y se la llevaba más que bien. Sin embargo, parece que después de la relación que el cantante tuvo con Natalia Barulich, le quedaron pocas o nada ganas de mostrar su vida pública en redes sociales, pues entendió que las relaciones, para que duren más, hay que mantenerlas en casa y no exponerlas al escrutinio público. Es por eso que lo que hemos sabido de esta relación con Susana fue una foto publicada por la hermana de Maluma, llamada Manuela, en donde pudimos ver que en el paseo familiar por Nueva York estaba incluida su novia Susana, lo que nos hace pensar que están muy, muy bien. Y es que a decir verdad, la relación con Natalia dejó bastante afectado al colombiano, pues a pesar de no decir nada oficialmente, sabemos que los rumores que salieron de tal ruptura no fueron los mejores, pues se dice que Natalia dejó a Maluma para estar con el futbolista Neymar, quien se suponía era amigo de Maluma, quien de hecho colgaba una camisa del jugador en su casa. Después de todo este asunto, la modelo empezó a publicar fotos de revista con Neymar y a subir historias, así confirmando que el rumor había sido cierto, para luego terminar peor, pues en medio de una celebración un compañero de Neymar compartió una historia cantando a todo pulmón Hawái, canción que todos afirmaban era para Natalia. Sin embargo, en medio de un live, Maluma desmintió el rumor de sentirse ofendido por aquella historia, pues afirmó sentirse feliz de que el equipo estuviera celebrando con su canción, pues eso quería decir que lo apoyaban, pero eso en realidad no convenció a muchos. Sin embargo, varios afirman que Maluma y Natalia Barulich en algún momento volverán, pues tanto Maluma como Natalia conservan algunas fotografías aún en su Instagram. Eso sí, Natalia mucho más por ahora y centrándonos en su relación actual, parece que las cosas van muy bien, pues están felices y compartiendo con la familia del colombiano. Pero bueno, speakers, déjenme saber qué piensan de esta relación que lleva Maluma también con Susana. ¿Será que durará más que con la de Natalia? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.